¡Vengo por los desperdicios del día! Ya sabe que los ponemos en la entrada y que la bolsa verde es la que se puede llevar. ¡Vaya a esperar allá afuera! ¿Cómo puedes estar tranquila sabiendo el problema en el que metiste a doña Polonia? Ya me llegó la noticia de que por ti se fueron todos los trabajadores. ¿Cuándo entenderás que sólo encerrada en mi casa? La maldición no te va a perseguir. ¡Tenga sus desperdicios y lárguese! ¿Qué estás haciendo aquí, Severo? Vine por los desperdicios, joven Galicia. Ya sabe que los desperdicios se recogen afuera. Así que no venga aquí a molestar a Aurora. Está bueno. Ya no incomodo más. ¿Cómo me dan ganas de decirle a mi mamá que ya no le regalemos nada al fulano ese? Si tanto dinero tiene, pues él bien podría comprarse la comida de sus cerdos, ¿no? Ese hombre es miserable hasta con él mismo. En el fondo siento lástima por él. Nunca tuvo lo que más quería. El amor de mi mamá. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.